¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. J. ¡Con Alex D. J. ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Arrancó el lunes y arrancó Puerto Rico gana! ¡A menos de 73 días para que llegue la Navidad! ¡Aquí está Alex D. J. ¡Está maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Súbalo, pompeo! ¡Vamos arriba, vamos allá! ¡Me gusta la gente que no importa lo que digan! ¡Hace lo que sienten, no se te convertirán! ¡Me gusta la gente que nos anda atribuyando! ¡Son 24-7, sincero, sin engaño! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Estamos en vivo, señoras y señores! ¡Mira! ¡Raymond, estamos contigo, Davida! ¡Comenzamos hoy, mañana todo el elenco de Puerto Rico gana! ¡Vamos a estar caminando allá con Raymond! ¡Así que nos vemos mañana a la una de la tarde en día a día! ¡Eso es mañana! ¡Hoy estuvimos, felicitamos a nuestro compañero Raymond Arrieta y todo el staff, los muchachos, con Emogena, todos que están haciendo esto posible! ¡Así que mucha, 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 mucho éxito y vamos a estar mañana con ustedes! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Me dijiste que te preparo un chico, porque, primero, mañana vamos a las 6 de la tarde, Eres para mí. Mañana, en horario especial, Telemundo viene con Eres para mí a las 6. Sí. Y después viene... El domo del dinero. El domo del dinero, lo que todo el mundo está esperando, el programa de la cadena. Mira, déjame mostrar un poquitito, mira ahí, apunta ahí. Ahí está, míralo ahí. Mirá lo que eres tú, impresionante, impresionante. Ahí nomás. Oye, Adolfo, lo van a transmitir en vivo. Sí, pero te tengo un chisme de Eres para mí. ¿De Eres para mí? Sí. ¿De las parejas? Se formaron tres parejas. Tres parejas. Obviamente vienen tres parejas nuevas. Ajá. Una regresa para darle continuidad, la otra regresa al otro programa. Ok. Y una enchismado, madre. ¿Cómo? ¿Enchismado? ¿Molesto? ¿Se acabó antes de empezar? Parece que fue solamente el contacto visual y después ya... ¿De verdad? Se ve que fueron a comer, no sé... Duró menos que un estornudo. Para mí que quizás nos dejó propina, no sé, algo tiene que haber pasado. Y mañana tenemos llamadas como las que estuvieron el otro día. No, pero no te puedo contar más nada porque el otro productor se enoja conmigo. Mañana empieza, mañana empieza, mira, empiezan los chismes ahí. Mañana eres para mí a las seis de la tarde y a las siete el domo del dinero. El domo del dinero. Y de a las ocho viene... No, no. Porque... De siete a nueve el domo. Exacto. Y a las nueve en horario especial viene Raymond. Raymond. Y después Jay. Y Jay y sus rayos X. Y después Telenoticia. Mañana hay que comprar un polcón así de grande para estar viendo Telemundo hasta... ¿Sabes qué? Por ahí para abajo. Mira, productor, hace tiempo que me pedían este juego que vamos a hacer ahora, que hace tiempo que no lo hacíamos. Se llama... ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? A ver. ¿Tú sabes cómo se llama? Preguntas. Preguntas fáciles. Las preguntas son tan fáciles y tan fáciles que vamos a ver lo que pasa hoy porque ya tengo la primera participante. Rosa, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Rosa, ¿de qué pueblo es usted, mi amor? De San Juan. De San Juan. Rosa, estas preguntas se llaman preguntas fáciles. Yo le voy a empezar a hacer preguntas a usted. Usted, si se la sabe, me contesta. Si no se la sabe, me dice, paso. Y yo paso para el próximo. Ahora, el que más preguntas correctamente conteste se lleva 200 dólares. Rosa, ¿preparada? Sí. Cada participante tiene un minuto. ¿De qué pueblo es usted, me dio, Rosa? De San Juan. De San Juan. Rosa, preguntas fáciles. Un minuto, tiempo, ya. ¿Cuál es el país más grande del mundo? China. No, Rusia. Próxima. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? En Italia. No, en París, Francia. Próxima. ¿Cuál es el país más poblado de la tierra? China. Sí, correcto. Próxima. ¿En qué ciudad sus calles son canales de agua? En Venecia. Eso es correcto. Próxima. ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Con bronce. No, piel de animales. Próxima. Pregunta fáciles. ¿Cuál es el color que representa la esperanza? Verde. Verde. Correcto. Próxima. Vamos a pasar por aquí. Próxima. Los ingleses conducen por la izquierda o por la derecha. Por la derecha. No, por la izquierda. Próxima. ¿De qué lengua proviene el español? Latín. Correcto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo hizo muy bien, Rosa. Rosa, quédate por ahí que hasta ahora está... Rosa, hasta ahora está ganando. Dale por ahí, mi amor. Muy bien. Pregunta fácil, lo que a usted le gusta a nuestros amigos en su casa. Me dice que Keisla está por ahí. Ahí viene Keisla por ahí, señoras y señores. Preguntas fáciles. Venga por acá, Keisla. Keisla, buenas noches. Pase por aquí. Ahí viene Keisla. Vamos a ver. Keisla, buenas noches. ¿De qué pueblo es? De Humacao. De Humacao. Muy bien. Preguntas fáciles. 60 segundos. Aquí el problema, Keisla, que son... Pueden ser fáciles, pero como yo las estoy diciendo tan rapidito, tan seguido, y como estamos en televisión y uno se pone un poquito nervioso, pues hay que... Como que uno se confunde. Pero no te apures, Keisla. Yo voy a ti. ¿Está bien, mi amor? Preguntas fáciles. 60 segundos. Tiempo ya. ¿Quién pronunció la frase, solo sé que no sé nada? Al micrófono. Sócrates. Próxima. ¿Cuál es la capital de Irán? De Irán. Próxima. ¿Quién es el autor de El Quijote? Miguel Cervante. Próximo. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? La ciudad de Barcelona. Próximo. ¿Qué instrumento óptico permite ver a los astros de cerca? Telecopio. Correcto. Próxima. ¿Cuál insecto transmite el zika y el dengue? ¿Cuál insecto transmite el zika y el dengue? Los mosquitos. Próxima. Menciona los tres nombres de las modelos de Puerto Rico Gana. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No le dio tímite. Preguntas fáciles. Produtor. Acabamos ya hoy. Rosa, venga para acá. Keisla, pase por allí, mi amiga. ¿Ya estamos ready? ¿Estamos listos? Sí. Ok. Significa que Rosa, mire para el frente porque usted se acaba de llevar los 200 dólares. Rosa. Se llevó los 200 dólares. Preguntas fáciles. Si acabo de llevar los 200 dólares. Oye, productor. Lo que pasa, uno se pone nervioso. Claro, se pone nervioso. Porque si yo te pregunto, te pregunto, te pregunto, ya está. Se pone nervioso cualquier. Eso lo podemos hacer. Esta semana lo hacemos con Raymundi, con Jaycee, a ver quién gana. A ver quién gana. Ese está bueno. Lo hacemos con Raymundi, con Jaycee. A ver, preguntas fáciles. Exacto. Ese está bueno. Gana Raymundi. Gana Raymundi. Mira, escucha, Raymundi que gana. Escucha, Jaycee, que gana Raymundi. Bueno, señoras y señores, a ustedes les gusta este juego que viene ahora. Se llama Encuentra la Libra de Café. Voy por aquí. Vamos a ver a quién tengo por vía Zuna. ¿Quién tengo por ahí? Buenas noches. Omaira. Buenas noches. Omaira, ¿cómo está? ¿Cómo usted está? Bien, ¿todo? Aquí, mi amor, viendo tu programa día a día. Muy bien. ¿De qué pueblo son, Omaira? De Barranquitas. De Barranquitas. Mira, Omaira, yo tengo, escúchame bien, 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM que tiene una información importante para ustedes. ¿Buscas ahorro de verdad? Pues con MMM y su plan de show obtienes cero copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, en dental te dan 5,000 anuales para dental comprensivo y 0% de coaseguro. Bueno, ¿escuchaste bien? Te cubren más procedimientos como coronas, puentes fijos, cirugía ósea, implantes y remoción de torus. Todos con copagos reducidos. Ya lo sabes. Dile adiós a los costos de tus medicamentos y a los altos costos de tus procedimientos de estales. Y ahorra de verdad. Hazme caso y cámbiate. Oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Ahora sí, mi amor. ¿Con quién tú estás ahí en tu casa? ¿Con quién tú estás en tu casa? Con mi medio limón. Con mi medio limón. Con tu medio limón. Con tu medio limón. ¿Cómo se llama tu medio limón? Ángel Luín. Ángel Luín. Mira, vamos a comenzar. Mira, mira, mira los recipientes. Yo tengo del uno al ocho. El uno. Mira el uno. Y tu medio limón también para que te ayude. El dos. Estamos buscando el que pesa una libra exacta con todo y recipiente. Con todo y café y recipiente. Mira el cuatro. Mira el cinco. Mira el seis. Estamos buscando la libra de café. Mira el siete. Que lo tiene Sudelis. Y mira el ocho. Mi amor, dame tres que tú entiendas que pesan una libra. Dame tres adelante. Tres numeritos. Déjame mirar bien. Cuatro, cuatro. El número tres. El número tres adelante. El uno. El uno adelante. Ajá. ¿Y cuál más? Déjame ver el otro. Cuatro. No, el tres. No, el tres. Cuatro. Tres. Tengo el uno. Tienes el uno y el tres. ¿Cuál más quieres? Te queda el dos, el cuatro, el cinco, el seis, el siete y el ocho. Te quedó uno más. Dame el ocho. El ocho. Ok. A ver si tenemos suerte. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Naira. Te quiero dar una buena noticia. Escúchame bien. Escogiste. ¿Viste? El ganador. Uno de esos tres es. O sea que está bien. Vamos bien hasta ahora. Uno de esos tres que tú escogiste es el que es de los 200 dólares. Ahora, mi amor, esto te toca a ti. ¿Cuál tú crees que pesa una libra? Voy a cogerlo de nuevo. Mira, tengo por aquí el uno. Tengo el tres. Y tengo el ocho. Tengo el ocho. Ay, yo creo que el uno. El uno. Ay, Dios mío. El uno, el uno. Tanto está entre el uno. Tengo el uno. Tengo el tres y tengo el ocho. ¿Cuál tú crees, mi amor? El uno. Vamos con el uno, el uno. ¿El uno o más? El uno sí, me quedo con el uno. Ay, Dios mío. Vamos con el uno. Vamos a ver que llevo desde el 2019. Desde el 13 de mayo del 2019 viendo el programa. Todos los días, eso es. Muy bien, muy bien. Vamos con el uno. Mi amor, si este pesa una libra exacta, tú, gracias a MMM, te lleva los 200 dólares. Si no pesa una libra, yo te invito a que sigas viendo el programa. ¿Está bien? Seguro. Ok. Y no nos abandone. Ok. Vale. El uno por 200 dólares, gracias a MMM, la libra exacta, a la una, la libra exacta, a la dos, y la libra exacta, a las, ¡sí! ¡En el uno! ¡Sí, mi amor! ¡En el uno, sí! Mira, dale un besito ahí a tu medio limón. Dale un beso a tu medio limón ahí. ¡Wow! Muy bien. Muchas felicidades, mi amor. Qué bueno que te llevaste los 200 dólares. Y ahora yo sigo jugando aquí porque yo tengo el carrito de compras Selectos repleto. Escúchame bien. Selectos y Clorox. Limpieza que te hace la Navidad con satisfacción total. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Y hoy destacamos Clorox Blitz Peppermint. Tu adiado en tu hogar con la rica fragancia de menta. Hecho en Puerto Rico. Y además sigue participando por un Jeep Wrangler 2020, que es el que está ahí, al comprar dos más productos de las marcas participantes en Supermercados Selectos. Oye, concurso válido hasta el 31 de octubre del 2020. Oye, mira por lo que está jugando por el Jeep. Así que mira, participa. Precioso. Voy para el Jeep. El Jeep me encanta. Esto es para irme con Raymundía allá, él en su bumbi Jeep. Y yo acá en el Jeep, mira. Está nítido, nítido, nítido. Está cómodo. Está cómodo, cómodo, cómodo. Tengo que hacer como... Ahí está. Tengo que hacer como Raymundía ahí, que le puse un equipo de música. Está por ahí. Oye, Raymundía los sábados se va por ahí a... ¿Chinchorrear? Sí. Se va por ahí lejos. Brillándolo y el domingo se va a chinchorrear. La pregunta es la siguiente. ¿Con quién será Raymundía a chinchorrear? Yo sé. ¿Tú sabes? Sí, pero no puedo decir. Porque si no, me dijo, no te saludo más. ¿De verdad? Atención, tírenle una fotito a Raymundía cuando esté por ahí, me la envían a ver con quién ando. Ay, ay, ay. Mira, ¿a quién tengo para el carrito de compra? ¿Para quién tengo a Johanna? Johanna, buenas noches. Buenas noches. Johanna, ¿cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Johanna, mira, baja el televisor, el volumen, bájalo completo para escucharte bien, bebé. ¿Me escuchas? Sí, pero baja el televisor completo, el volumen del televisor completo. Ok. Johanna, preséntame a tu familia, mi amor. Bueno, él es mi esposo, Dennis. Ella es mi hija, Keriani. Él es mi hijo, Keriani. Es que es Jensen. ¿De qué pueblo son? Tengo de Ponce. Ustedes son de Ponce. O sea, que sus familias son, ¿cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Tengo uno más que se llama Omar. Muy bien, muy bien. Bueno, mi amor, yo tengo... Hoy el carrito está, pero mira, para la compra de Navidad. Cuando uno hace la comprita de Navidad, que tiene que estar ahí ready por si acaso le cae una parranda a uno. Bueno, ¿quién tú quieres, Johanna, de todo lo que estamos aquí en Puerto Rico, gana? ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Papá, ¿quién tú quieres, Jai? Mira, está por ahí, te digo, todo el muchacho. Está Adolfo, está Naeth. Finito. Finito. Ahí está Finito. Viene Finito, ahí está Finito. ¿Qué pasó, Proctor? Vamos a dar un tiro de práctica, que no vale, y tira de vuelta. Ok. Como Finito viene últimamente como flojito de pierna, no sé lo que le pasa. Enamorado. No, que lo tienen en el gimnasio ya, este... En Pure Power Gym, en las piedras. Mi amigo Luis allá lo tiene ahí el Pablo, ahí está, muy bien, Finito. Le vamos a dar dos tiros. El primer tiro para que caliente Finito, ¿está bien? Ale, ok, mi amor. No te quites, dale, dale, dale. Dile algo a Finito, este es de práctica para que caliente, este es de práctica para que caliente. Finito, calienta, calienta. Ahí está Finito. Vamos a ver, vamos a ver. Está calentando, está calentando, vamos a ver, vamos a ver. Tiro bien, tiro bien, tiro bien. Vamos a ver. No, pero se quedó, se quedó ahí. Qué bueno que le dimos un tirito de práctica. Johanna. Dígame. Finito está un poquito flojo de pierna, ¿tú quieres a alguien más o quieres a Finito? ¿Quién está por ahí? ¿Quién más está por ahí? Tú mismo, tú mismo. Tú mismo, DJ. ¿Qué poder de convencimiento tengo? Ok. Bueno, está Adolfo, Adolfo también. Está Tapín. Tamara. Está Jaycee. Adolfo, Adolfo. Adolfo. Esa, rayos, le metimos en lío a Adolfo ahora aquí. Adolfo. Ahora tengo más presión todavía. Sí, porque... Pero tengo tío de práctica. Dale. Ese no vale, ¿verdad? Bompearon a Finito. Ese no vale, ¿verdad? Es práctica. Aquí, dale. Suéltalo, productor. Tiro bien. Tiro bien. Yo creo que se fue. Yo creo que se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue de práctica. Bueno. Ah. Yo creo que se fue a Adolfo, a Finito. Dime. Aquí tú que era Adolfo, a Finito. A Finito, a Finito. David, bueno, a Finito. Muy bien. Proctor, no te tiene mucha confianza. Yo ahora, ahora sí, es de verdad, Yo ahora. Ok. Ok. A la cuenta de tres. A la una, a Finito. A la dos. Vamos. Y a la tres. Llévate la compra. Se va. Se va, 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 se va. Sí, sí, sí. Se lo llevó. Se lo llevó, sí. Solo. Felicidades, Johanna. Nosotros vamos. Una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Ya lo hemos ido. A la becedario por 200 dólares. Y también hay 3 mil dólares con EcoMax. ¡Suscríbete!